Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y vamos a hablar del caso Nacho Cano. Dice la siguiente noticia, las tres becas de Casa de México para Malinche, de Nacho Cano, son para un periodo no mayor de 12 meses. Lógicamente, las tres becas de la Fundación Casa México en España acordó poner en marcha junto a Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, quien colabora con Malinche, el musical, y tiene una duración de un periodo no mayor de 12 meses. Y desde la institución se asegura que los estudiantes beneficiados cumplen con todos los requisitos legales. En su intervención de este pasado martes, el creador de Malinche, Nacho Cano, explicó que en algún momento del año pasado recibió la llamada de la Casa de México para concederle esas tres becas, sin especificar el momento concreto en que se pusieron en marcha. Al igual que tampoco se ha estesificado desde la institución. Posteriormente, según la versión del músico, habló con sus sponsors para ampliar el programa a 19 personas. Es increíble. Pero atención, que la persecución que está habiendo hacia Nacho Cano, porque es increíble que vaya la policía y detenga a un empresario, tendría que ir primero de todo un inspector de trabajo, porque no va un inspector de trabajo a ver si se está vulnerando derechos laborales. Va a la policía y le detiene cuando hay unas becas que se han hecho con el gobierno de México y que está perfectamente regulado y se atienen a la ley. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues indignadísimo porque España se está convirtiendo en algo muy siniestro y esto que le ha pasado a Nacho Cano es una prueba más. Sinceramente, yo creo que estamos viviendo los peores momentos de la Cataluña del 17, con la policía política entresactuando y ahora tenemos la policía política de Marlaska. Además, ha sido el mismo comisario que mandaba a lo de la porra, a lo de la porra a palear a los patriotas en Ferrar. Bueno, pero sí, claro, si Marlaska tiene sus hombres de confianza y sus hombres de confianza hacen lo que tienen que hacer, que es amedrentar a todos aquellos personajes públicos que no hagan lo correcto. O sea, que hacer lo correcto es apoyar a Pedro Sánchez y como Nacho Cano ha destacado por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, pues han ido por él. Es que es tan evidente, si hay una entrevista, yo la recomiendo ahora mismo en OK Diario, con dos de las becarias que fueron repartidas por la policía, que es para flipar. O sea, dos chicas que están diciendo que la policía les persiguió, que les presionaron. Ya no lo que diga Nacho Cano, que Nacho Cano a lo mejor podemos pensar que es una persona de parte, no. Dos chicas diciendo, oiga, es que nos ha pasado esto. Es que esto no es normal. Es que esto no es normal en un país como España. O no lo era hasta que Sánchez ha empezado a hacer de las suyas. Bueno, aquí vemos, y claramente que por ejemplo a Pedro Sánchez parece que le gusta que llegue la gente asaltando las fronteras, de forma ilegal, sin ningún tipo de formación, pero cuando se hacen las cosas bien, se traen a gente formada, a músicos, a bailarines, etc., hay que ir a por ellos. ¿Es el pensamiento del sanchismo? Sí, 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 sí. Es que es alucinante. Insisto, primero, que lo que tú has dicho, o lo que usted ha dicho, es lo más correcto. Si realmente piensan que hay un problema laboral, de un tema de que hay unos contratos no respetados, o que se están molerando los derechos de trabajadores, o lo que sea, pues tú mandas a un inspector laboral. O tú mandas un dispositivo policial que ríete tú de una operación antidroga, porque es que ahora aquello fue extra lleno de policías y de sirenas, como si realmente aquello estuviera lleno de narcotraficantes peligrosos, no estás buscando solucionar un pequeño problema laboral, estás buscando la pena del telediario, estás buscando mandar a las cámaras para que todos los medios que están al servicio de Sánchez, que son muchísimos, desde Televisión Española y de ahí para arriba, pues se dedican a señalar, insisto, a un personaje que es Nacho Cano, que te caerá mejor o te caerá peor, que te gustará lo que hace o no te gustará lo que hace, pero que es un empresario que se juega su dinero para intentar crear puestos de trabajo e intentar crear cultura. Pero como ese señor cometió el error, el error, entiéndame, desde el punto de vista de Sánchez, de que defendió a Ayuso, pues automáticamente ya hace tiempo que le han puesto en el punto de mira y le ha montado este montaje. Pero es que estos montajes son tan de factoría a Sánchez que nadie le puede extrañar. Esto acabará en nada, salvo que, bueno, que ya a este hombre, menos mal que ha tenido dos narices, ya se le va a explicarlo. Si es otro tipo de empresario que de esto no meto mucho ruido, no lo explico, intento que el tema se pase, pues ya sabe usted que muchos expertos en comunicación de crisis te dicen que no, no, no me trasligo. No le ha salido y ha explicado lo que hay para que toda España se entere. Y mira, y tiene la suerte que las chicas le apoyan.